que Bruce Willis se convierte en el guardián de la cerveza fíjense que está llegando un comunicado de Heineken México en donde están diciendo que con un personaje protagónico que se muestra audaz, carismático, divertido e intrépido el actor Bruce Willis llega a Tecate para protagonizar el guardián del sabor un misterioso héroe cuya misión será proteger el sabor de la mejor cerveza a toda costa el guardián del sabor tiene la personalidad y el carácter que distinguen a Tecate atributos que quedan plasmados en cada una de las piezas que integran la campaña así lo dijo la empresa en un comunicado con el sabor no se juega, dice la firma I speak en serio será el lema que acompañará al personaje protagonizado por Bruce Willis quien a través de una campaña multipantalla llegará a todos los hogares mexicanos para demostrar que él es el mejor para cuidar el sabor de Tecate ¿qué les parece? ya se les antojó una Tecate interesante esta estrategia que trae fíjense la importancia de un actor, la importancia de un vocero para una empresa como Heineken México para Tecate, una de sus principales marcas pues viene la batalla de la cerveza sigue la batalla cervecera en México y bueno, dice en la empresa que para ellos es fundamental encontrar a un personaje que encarna el espíritu protector que ayudará a transmitir el mensaje con la seriedad, el profesionalismo y el buen sentido del humor que caracteriza la marca así llegaron a Bruce Willis un actor de gran trayectoria en la industria cinematográfica quien con toda certeza comparte los valores que quieren comunicar Tecate y la campaña el guardián del sabor ¿cómo ves mi querido Edgar? es una serie de capítulos que mostrarán mostrarán aventuras divertidas a las que el guardián Bruce Willis se enfrentará y bueno, sobre este nuevo reto en su larga y reconocida trayectoria Bruce Willis declaró que es la primera vez que interpreta un personaje con estas características para una marca de cerveza que es recolvente